¡Atención! ¡Atención! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí queda viniendo con esos pelos, hija! ¡Ahí! ¡Otro poquito! ¡Atención! 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 ¡Bueno! ¡Es ahora! Es ahora! ¡Arriba! Bueno, quiero acolgarse, a recolgarse, ¿qué tal hemos comenzado? Comenzamos, marcha atrás, al revés y al palombre. Así, 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 ¡arriba! 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 ¡Se suba a Toti! ¡Trancule el amor! ¡Atracciones los amo! ¡Ya sabes! ¡La máquina del verano! ¡Inambitable! ¡Iresistible! ¡Incomputible! ¡Un aparatito sin igual! ¡Buján con pala! ¡Y ya verás, ya verás! ¡Y es que es lo bueno! ¡Atracciones los amo, no hay más! ¡Para ti! ¡Por ti! ¡Para vosotros! ¡Dando diversión! ¡Dando ánimo! ¡Así! ¡Para vosotros! ¡Para vosotros! ¡Para vosotros! ¡Para vosotros! el hombre ¡Muchas los 3, 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 2, 2, 1. ¡Ale! Bueno, bueno, ¿qué pasa? ¡Oye, bye! ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere otro poquito más? ¡Ese es un poquito de buen rollo! Bueno, ¿qué pasa, Peña? ¿No queréis más? Oiga, ¿quién quiere más esa manita arriba? ¡Venga, una mano arriba! ¿Quién quiere más? ¡Venga, una mano arriba! ¡Una mano, una mano, una mano arriba! ¡Aargh! ¡Aargh! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Olega! ¡Olega! ¡Así, así! ¡Toma, espitómalo! ¡Olega! ¡Toma, espitómalo! ¡Toma, espitómalo!